Hola mercenarios, ¿cómo están? Solo que estén muy pero muy bien, aquí su amigo MegaMercenario Y bueno gente, aquí empezamos inaugurando 2018 con este nuevo video No, que básicamente les voy a presentar el mapa desbloqueado de la isla Torre Caco No, que es el primer evento de 2018, así que espero les guste Y antes de empezar quería agradecer a First28 Que básicamente gracias a él pude obtener lo que sería el mapa desbloqueado El link de la imagen, estaré dejando el link en la descripción del video, mejor dicho Así que ahora sí, comencemos con este video amigos Bueno, como ya mencioné, acá van a ver lo que es el mapa desbloqueado Y como ven ustedes gente, pues acá tengo el mapa desbloqueado al 100% amigos ¿No? A ver, estamos en el piso 1 y hasta el piso donde se encuentra el dragón caco Que es en la cima, como ven acá está el dragón caco ¿No? Bueno, pues está todo el mapa desbloqueado gente Así que vamos a básicamente avanzar un poco ¿No? A ver, yo me encuentro, déjenme fijarme bien Yo soy acá al costo de la pieza Así que estoy acá en la comida Bueno, hay que fijarnos muy bien por donde hay que avanzar Como nos avanzamos por acá, nos topamos con esta catapulta Que básicamente pues nos va a botar hacia abajo Nos va a dirigir hacia abajo Si nos vamos por acá, nos va a botar para abajo Así que la mejor idea es irnos por acá Por acá y por acá Acá, bueno, aquí hay una catapulta que nos catapulta hacia arriba Pero aquí hay un problema, pues esto nos baja hacia abajo Entonces está mal Entonces la mejor idea es irnos por acá Por acá a la pasada pues obtenemos una gema Obtenemos comida por acá, por acá Acá otro lanzamiento que la verdad nos viene súper bien amigos Y bueno, acá podemos, a ver Aquí podemos avanzar gente la verdad Así que podemos irnos por acá, por acá amigos Bueno, ustedes al tener ya el mapa en su computadora descargado Bueno, ustedes ya podrán ver cuál es la mejor opción En el mejor camino para que ustedes puedan llegar a obtener el Dragon Kako gente Así que vamos a avanzar un poquito Para ver que este mapa sí funciona Que no es un fake o algo trucado gente Así que vamos a girar Esto nos va a dar tres Nos fijamos muy bien Estamos acá La mejor idea sería irnos por acá Entonces A ver Ok, vamos por acá Vamos a girar otro 25 Uy, bien Qué bien Por acá Y qué más Ok Ok, bien Bueno, estamos por acá A ver La última girada Amigos Ahora sí Que nos dé No, no Nos dio A ver Estoy Donde está la comida amigos Como ven Estoy acá Como ya dije La mejor opción es irnos por acá Porque por acá Está atacada puta Y la verdad No nos va a servir para nada A menos de que Claro Tú quieras obtener fichas No quieres obtener lo que son Fichas de dragones Obtener dragones En mi caso Yo quiero obtener A un caco Que es el premio principal Amigos Así que eso sería todo el video Amigos Espero les haya gustado Así que si dejen un like Comenten, suscríbanse Y nada Yo he sido amigo mercenario Y nos vemos Hasta la próxima amigos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.